No sé cómo empezar este vídeo, ni tan siquiera sé si merecen la pena estructurarlo, porque siendo honestos, ¿a quién interesa ver un vídeo en el que este señor de aquí se autofascas? No, guau, Antonio, era para los dos. Bueno, tú llegaste al rollo de Rocio Carrasco último mes de la serie. La gente me conocía a mí de tres meses de estar ahí encima. Eso no tiene que ver con la entrevista, guau. Pues que sobre todo sabían todo lo que habíamos hecho con ellos. Tú eras un recién llegado, es que tienes que ponerte en el contexto también. Llevabas tres semanas, estábamos tres semanas, que era cuando hicimos la entrevista de Marina, de Albert. Yo comenté desde el capítulo uno, guau. Javi, por favor. Pero bueno, ¿están mintiendo otra vez? No es el día que empezó la serie. Nada, tranquilo, ya te pongo yo cuando empezó. Pero tú no comentaste la serie, harías un especial de ese que haces. ¿Capítulo uno? Enséñame capítulo dos, el tres, el cuatro, el cinco, vamos a verlo. Este es la primera semana, ¿vale? Vale. Luego, a la semana, este. Luego, a la otra semana, este. Luego, a la otra semana, este. Y este que fue una entrevista que me pediste para tu canal. Luego, este. Guau. Juanjo, hay que informarse antes de hablar, corazón. Pero no pasa nada, un error, lo que me dio cualquiera. Antonio David me dijo que eso de que tú estabas diciendo, de que la entrevista te la pidió la exclusión. Es que no era ni una entrevista, guau. Tú lo vendiste desde el mediodía del jueves como una entrevista exclusiva que te iba a dar Antonio David a ti para contestar documentar. Antonio David lo único que quería era subir cinco minutos y dar las gracias a la marea azul. Y al final la cosa salió más de lo que queríamos. Claro, porque me hicieron el colon medio y ya como coño iba a subir cinco minutos. Bueno, pero eso es bueno, es mágico, no es malo. Lo que pasa que yo no sé... Pero no era lo que él quería. Bueno, han sido dos errores, no pasa nada, tampoco es para tanto. Bueno, es así, hablas tú porque yo estoy hablando tranquilo toda la noche. Y yo también, yo es que hablo así cuando estoy enfadado, nada más. Sí, mírate luego lo he grabado. Sí. Sé que te quieres mucho y es donde patina la correa ahí, ¿vale? Es muy bueno quererse mucho porque si no, no aguantábamos aquí. Pero también hay que tener los pies en el suelo y tener un poco de humildad. ¿De por qué no te toman en serio? ¿Quién no me toma en serio? Ajá. La prensa. ¿Por qué, por ejemplo? Sí, a eso me refiero. ¿Por qué estos ataques? ¿Qué no se entienden? Estamos hablando con cariño. Porque, sí, yo también lo entiendo que tiene que fastidiar. Que Jiménez Losantos, de repente, no te nombra a ti. Y luego estaba también con Javi Oliveira. Javi Oliveira. Que las revistas, la mayoría, a no ser al final, solo me nombraban a mí. Como que a veces siento, y te lo digo con cariño, que no te toman en serio la prensa. Y a veces parece que quieres saltarme pullas para quitarme a mí un poco de por qué tienen que caerle mal a Juanjo la gente. Porque tú no opinas, tú difamas. Juanjo, frena. Cada día intento mejorar, no solamente en equipo, en medios, sino también profesionalmente. Tú ves esto por fuera y qué más da el contenido, si es lo mismo. Sabes que un vídeo funciona, vas por otro vídeo. Juanjo, si esa noticia, ¿cómo que funciona? Si tienes 59 mil visitas, Juanjo. ¿Has hecho no funcionar? Ese vídeo es de una noticia hace un año y estos de hace una semana. ¿Cómo va a ser la misma noticia, Juanjo? Y ahora, ahora este, Juanjo. Este ha sido hoy. Esta sí que fue para tocarte los huevos por haberme dicho eso, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y lo que no. Mira, persona falsa, que transversa, que miente, que manipula. Juanjo, que te calles, que me vas a dejar sin vídeo, corcho. Veamos, este debate desde mi punto de vista no es que se viera a venir. Sino que me parecía muy raro que la amistad de estos dos durará, porque con el problema que tuvieron con la entrevista de Antonio David, no sé, es que no me cuadraba porque son personas muy diferentes. Y ojo, las personas así se pueden llevar bien. No, os digo que no, pero no es lo común. Y como bien habréis visto en estos clips, a Juanjo es que se le pilla una y otra vez intentando dejar mal a Javi y termina dejándose mal a sí mismo porque habla con el pensamiento de que la gente no va a mirar las cosas o que podría llegar a colar su forma de pensar ante Javi. Y no. Cuando Juanjo le echó en cara a Javi, que no había estado desde el inicio con el temito de Rocío Carrasco y Javi le dio un zasca, intentó salir por otra rama diciendo que no, 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 no. A ver si tiene el segundo vídeo, el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Javi le volvió a callar la boca con pruebas y entonces Juanjo se escudó en que, bueno, él tiene mil directos hablando de temas y que es mejor eso y, bueno, por eso se parece más cosas. Y es como... no, amigo, no. Si yo quiero informarme del tema y tengo que verme por cada episodio un directo de cuatro horas de una persona random, es que no lo veo. Quiero que me lo den todo un mascadito. ¿Qué es lo que hace Javi con los vídeos? Te comprime todo, te dice lo que él ve y ya de ahí haces lo que te dé la real gana. Así que si vamos a comparar formatos, yo me quedo con el vídeo antes que con directos de cuatro horas o las que sean. ¡Pero pollo! Simplemente Juanjo se vio entre la espada y la pared y ha tirado de un argumento pobre para tratar de no quedar tan mal. Pero vamos, a lo largo del debate se han visto otras tantas mentiras como lo de la entrevista a Antonio y David que para Juanjo el fin justifica los medios. O sea, Antonio solo quería subir cinco minutos. Juanjo le haría a Antonio que lo ha vendido y le toca hacer algo que no quería. Y a Juanjo le da igual porque mejor una entrevista que no cinco minutos dando las gracias. ¿Quién está siendo el egoísta? ¿Quién está intentando tergiversar las cosas y faltar a la verdad? ¿Quién ha admitido copiar un vídeo simplemente por molestar? ¿Quién no para de victimizarse y meter a la familia? ¿Qué necesidad hay de esto? ¡Guau! ¡Tú me llevas todo el día! ¡Guau! ¡Que no te haga mal la víctima! Yo tengo noticias de sobre y si no me vuelvo a YouTube. Yo no tengo necesidad de ti mismo. ¡No me digas lo que es eso ya! Me decían que estabas hablando hasta de mi madre. Y eso es muy triste, muy feo, ¿eh? No, me refiero a que... A ver... Hombre, me gustaría... Yo... Mi familia no entiende esto. Yo no soy de salseo. Yo soy de entidad de la tele. ¿Guau, porque se acaba de tu familia otra vez, eh? Porque precisamente lo estoy pidiendo por ellos. ¿Vale? ¿Por ellas? Mira, hoy le dije a mi madre todo esto, ¿no? Pero espera, para nada, guau. Te voy a decir otra cosa. Yo ese día lo pasé tan mal que yo no vi tu directo. ¿Qué piensas que si tú dices que una persona se está victimizando... Te estás riendo. Estoy riendo de tu madre. Es que no tiene sentido, guau. Yo creo que te estás aprovechando de que está uno tocado para seguir tocando. Si estuviera mis padres en casa... Otra vez te estás victimizando, guau. ¿Ves? Pero es que es mi realidad. ¿Qué voy a hacer? Llevo tres meses y medio con mi madre ingresada. Entonces tú, ¿te metes en polémica? ¿Hablas de polémica? Es mi trabajo. Mi hijo tiene que comer. Vale, pero no te... Te me decía que no me fiará de ti. Mi suegro me decía... Un saludo para Paco. ¿La has sacado tú? Sí. Entonces estaba deseando a ver qué me decías. Recién salido del hospital, además, sí. Lo primero es lo primero. Esto no es una burla a su situación. De hecho, ojalá se solucionen todos sus problemas y demás. Pero es él quien mete su vida privada o para justificar cosas o lo que habéis visto. Victimizarse. Es que no sé a quién le interesa saber su situación familiar o qué tiene que ver con el tema que se está tratando. Que todos tenemos problemas en la vida real y si quieres compartir los tuyos, fascinante. Pero Juanjo lo saca a cada frase sin venir a cuento. Y esto, lo repito, no es una burla. No quiero que se lo tome nadie así. Pero en el debate que cada dos segundos te meta la familia, pues... Es que es como corcho. Que me da igual. Que no pinta nada. Que no me interesa. De verdad te lo digo. Pero pollo. Que ya lo dije al principio. Quien tiene boca se equivoca. Pero Juanjo corazón, es que no hay por dónde cogerte. Y aparte de la victimización, vas y al principio del debate sacas un pendrive como si fueras a exponer un powerpoint y esto fuera 2010. ¿Todo para qué? Para mostrar un vídeo haciéndole la burla a Javi y su comunidad poniendo la cara de este como si fuera un personaje viejo de Donkey Kong. Y que llegas tú en un personaje nuevo y lo aplasta o era de Donkey Kong. No lo he visto muy bien, pero vamos, que venías tú aplastándole. Y yo lo que sé, lo sé por Javi. He hecho una cosita en cinco minutos. Cinco minutos, no podéis pretender. Es un vídeo a lo Javi Oliveira. Ajá. En cinco minutos, porque entre hospital y hospital no tuve tiempo. Y si me dejas, ¿puedo ponerlo? Sí, sí. Lo que pasa es cómo lo puedo poner para que lo veas tú también. ¿Hay alguna manera técnica de que lo vean los dos canales a la vez? Ahora sí. Vale. A lo Javi Oliveira totalmente, ¿vale? Ajá. Para que lo entiendan tus espectadores. El audio no se escucha. ¿Es importante? No, bueno, si no se escucha. ¿Y tiene eso preparado cuando al inicio del debate dice que quiere respeto? A ver, es que no sé. Yo creo que somos profesionales, ¿no? Yo creo que podemos hablar de cualquier cosa con cualquier tipo de tensión. Y yo creo que... Yo creo que nos respetamos sobre todo. Sí, sí, a ver. Es que haces las cosas muy complicadas para que sean creíbles, la verdad. Y eso sin contar el momento pareja celosa. No me coincide y... Ya, ya, porque tú no vas a reconocer lo que has hecho, guau. Porque no reconoce... Encima, llevas una semana que no contestas ni a los whatsapps ni nada. Es que no sé lo que te ha pasado. Esto es como cuando lo de Antonio David. ¿Hora? Espérate, espérate, espérate. Te mandé una captura. Te mandé audios. Hay que ser honestos con la verdad. Y no me contestaste a nada de lo que te he estado poniendo. El lunes hablamos. El lunes. Mira, el lunes hablamos. El domingo también. El sábado también. Guau, ¿por qué mientes, tío? Cuatro días. ¿Qué cuatro días? ¿Hoy qué? ¿Hoy en martes por la noche, no? ¿Hoy en martes o miércoles? Espérate, déjame mirar. No, no. Fueron tres o cuatro días. No me digas que no. ¿Cuál? Ah, no, no. Perdona, perdona. ¿Domingo? ¿Lunes? ¿Los días que yo te mando mensajes y no contestas? Es que no... Eso es lo que has hablado. ¿Martes? Hoy es miércoles, tío. ¿Hoy es miércoles? Hoy es miércoles. Increíble. Juanjo puede viajar o manipular el tiempo. Intenta mentir incluso en eso cuando es obvio que se lo vamos a destacar. O sea, intentó dramatizar y que Javi le dejara en visto para que luego, entre una cosa y otra, se descubra la verdad de que su última conversación fue un lunes y este debate fue un martes a la noche. A lo de antes me remito. Sumas todo esto que os he expuesto y Juanjo no da buena impresión. De hecho, parece que se está proyectando en cada cosa que le dice a Javi. Envidia, quizás, no lo sé. Te estamos perdiendo. Vale, espera, un segundo que volvamos. Avisadme cuando vaya bien, chat. A ver, que se está yendo todo al garete. ¿Soy yo, seguro? Sí, se ha ido. Yo no te veo nada. Solo me fallas tú, además. ¿Y si cortas el obvio, Juanjo? Yo no te veo aquí. ¿A quién no veis? Yo me veo a mí bien y en mi chat lo veo bien. Yo no te veo ahí. Gracias por ver el video.